¿Sabías que Jason Williams, aunque fue toda una estrella de la NBA, proviene de unos orígenes realmente humildes? Y es que cuando era pequeño, a finales de los 70, vivía con su padre vigilante de seguridad en una caravana, al lado del instituto donde también limpiaba el gimnasio por las noches. Chocolate blanco mientras su padre trabajaba no paraba de practicar lanzamientos a canasta, y con 7 años le prometió que un día sería jugador profesional y le sacaría de la pobreza. Al final el tiempo habló por sí mismo, un camino que comenzó en el oeste de Virginia, y que a los años le consolidó como uno de los mayores talentos en la historia de la NBA, porque a veces los sueños se cumplen.